Tenemos un nuevo invitado, un nuevo entrevistado, aquí en la mañana del centro, que es el doctor Rodrigo Salabardo. Él es ginecólogo, mastólogo, sí, y se acercó aquí a charlar con nosotros, fundamentalmente, por, sí, unas jornadas que estuvo brindando de prevención en el Cap Sandonato, doctor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por venir a la radio de todo. No, gracias por la invitación. Sí, en el Cap Sandonato. En el Cap Sandonato. Perfecto. Bueno, a ver, no es algo nuevo, en lo personal. Ya hace varios años, sí, que se vienen dando charlas. Recuerdo, bueno, en el Cap Sandonato, en alguna oportunidad en el CIC Sur, creo que también en el Cap Sur, digo, en algún lugar donde inviten a charlar acerca de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de ginecología, de mastología también, sí, si está la posibilidad, ¿no?, para llegar con la prevención, fundamentalmente. Claro, en realidad, justamente la educación es la base de la prevención primaria. Sí, yo como médico ginecólogo siempre hice en paralelo lo que es la carrera docente y, bueno, llegué a tener el título de docente adscrito de la Facultad de Medicina y siempre me gustó lo que es la docencia. Así que sí, no es la primera vez que doy charlas. He dado charlas también en MAPI, en escuelas privadas, Santa Cecilia, en Misericordia. Así que, nada, eso es algo que me gusta. Las charlas, digamos, ¿por dónde pasaron? ¿Qué temáticas abordaron? En este caso fueron cuatro charlas, una por semana, semanal, los días miércoles, en el CAP San Donato, y se apuntó básicamente al grupo maetario, además, donde hay que apuntar más la prevención en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, que son los adolescentes, y los temas fueron puntuales, o sea, enfermedad de transmisión sexual y anticoncepción para prevención de embarazos. Digamos, fundamentalmente, el uso del preservativo. ¿Estismo? Sí, eso es la... ¿De ahí se parte? El primer slide, la primera clave, la primera charla hace parte, el preservativo es el único método, digamos, de barrera que previene las enfermedades de transmisión sexual, o sea, en lo que es anticoncepción, la sociedad argentina de adolescencia siempre lo que estima es un doble método anticonceptivo, un método hormonal y siempre asociado a un método de barrera, que nunca debe faltar. Bien, el tema, por ejemplo, de la anticoncepción femenina, ¿sí? ¿Funciona, no funciona? ¿Depende? ¿Sí? Porque muchas veces por ahí hasta no se utiliza el preservativo confiando en, ¿sí? Estos métodos de anticoncepción femenina. Y después, bueno, puede surgir alguna enfermedad, puede surgir algún embarazo, ¿sí? Por ahí está no buscado, no deseado, y termina surgiendo también, está dentro de las posibilidades. ¿No? Sí, sí, en realidad, bueno, lo que es la anticoncepción, básicamente, fundamentalmente lo que es la anticoncepción hormonal, que es la vía oral, los métodos, los anticonceptivos antiguamente eran formados por estrógeno y progesterona, que son dos hormonas que forman parte, digamos, de la secreción hormonal femenina. Hoy en día, los anticonceptivos son de muy baja dosis, en la cual tienen muy buena tolerancia, y eso le permite, digamos, no tener los efectos adversos que se tenía antes, en cuanto a la cefalea, la distensión, hemorragias. La gran problemática, lo que es la anticoncepción hormonal oral, en los adolescentes, es el olvido. O sea, es muy... el anticonceptivo se toma una vez por día, generalmente a la noche, y el hecho de olvidarse uno o dos comprimidos ya disminuye la vida media, y el efecto de la anticoncepción ya deja de producir la inhibición de la ovulación. Pero hoy contamos con métodos, lo que llaman LARS, que son métodos de larga duración, que se evita la vida oral, que están disponibles en los dispensarios, que por ejemplo el implante subdérmico, que es lo que las chicas llaman chips, o el endoceptivo hormonal, que es intrauterino. Esos son dos dispositivos que tienen una droga muy parecida, que son libres de estrógeno, que es usualmente un progestágeno, lo cual lleva menos efectos adversos, y bueno, en realidad una vez colocado, tiene una liberación, el implante de 3 años, método de anticoncepción segura, y el endoceptivo hormonal de 5 años, y eso evita la toma, digamos, vía oral. Es un muy buen método anticonceptivo que está disponible en los dispensarios. Bien, es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, los varones pasan por el preservativo, fundamentalmente. Sí, en realidad existe... ¿O hay algún método...? No, están estudios los métodos, hay estudios actuales de diferentes métodos anticonceptivos hormonales, orales para el hombre, pero no hay ninguno, están todos en fase de investigación, no están avalados. Lo que sí se puede contar es lo que es la anticoncepción quirúrgica, la vasectomía, que es un método, si uno pone en relación lo que se llama la anticoncepción quirúrgica femenina y la anticoncepción quirúrgica masculina, la femenina lleva un proceso, es un procedimiento quirúrgico en el cual lleva una anestesia general, un día de internación, es una cirugía endoscópica, la paroscópica, donde se pone clips, se ligan y se cortan las trompas. En cambio los urólogos realizan la vasectomía, en la cual es un procedimiento ambulatorio y con anestesia local, o sea que es un procedimiento mucho más corto. Pasa que es un tema ya cultural, de realizarse en una vasectomía cuando el hombre ya sabe que no quiere tener más hijos con su pareja. Así que es un método que es muy accesible, se hace en el hospital y no está culturalmente aceptado, son muy pocos los hombres que optan por la vasectomía. Bien, igualmente, estamos hablando por ahí para no procrear, no obstante los métodos de prevención en cuanto a enfermedades tienen que seguir... Lo pregunto porque por ahí hay muchos hombres o mujeres, que de hecho es un tema que tocamos también este mes por el día del HIV, que llegan a una determinada edad que sabiendo que ya no van a poder tener hijos o se hicieron algún tratamiento de estas características, entonces ya dejan de cuidarse también de las enfermedades incluso, que van a seguir existiendo. Sí, si es una relación de pareja estable, cerrada, digamos, en la cual no hay enfermedades clínicamente visibles, tanto en el hombre como en la mujer, digamos, no hay ningún problema. El tema es cuando no tenés una pareja estable, hay múltiples parejas sexuales, entonces eso ya entra en juego, la posibilidad de contagio. Nosotros tratamos de, por ejemplo, cuando se está viendo muchas infecciones por sífilis, que es una bacteria, el treponema pallium, que genera a nivel de la mujer un chancro sifrilítico, una lesión ulcerosa muy contagiosa, se veía mucho en la década del 90, hoy se está viendo nuevamente, y cuando vos le interrogás por la pareja, son todas parejas, digamos, esporádicas, en la cual uno tiene que tratar de rastrear, y bueno, fijate si lo podés ubicar, avisale, porque, digamos, eso se va haciendo una cadena en la cual, digamos, se va extendiendo la posibilidad de contagio a partir de esa relación. Y nada, y es una enfermedad en la cual puede llegar a producir enfermedad sistémica con lesiones neurológicas crónicas. De estos temas, ¿se tocaron en la charla? ¿Fue para algún público en particular? ¿Se buscó más adolescentes, adultos? No, no, generalmente, digamos, en las charlas estas que son locales a nivel del dispensario, hubo mucha concurrencia de las mismas pacientes que concurren a ese mismo dispensario, sandonato, muchas, sí, a muchos adolescentes, pacientes adultos, sí, no sé a qué. Sí, ya cuando se sale, por ejemplo, a una escuela o a algún lugar puntual donde es invitado, sí. Claro. Ahí cambia, digamos, también, incluso, la temática de la charla, ¿no? Porque si lo invitan a una escuela secundaria, hay que hablar más de todas estas cuestiones enfocadas a la edad. Claro. ¿Cuáles son, por ahí, las inquietudes más frecuentes que recibe por parte, por ejemplo, de adolescentes, al momento del acto sexual y la prevención? No, la posibilidad de, sí, en realidad es como prevenir las enfermedades de transmisión sexual, cómo se contagian, si uso de preservativos sí o no, en realidad es, lo que tienen que saber es que, digamos, no solamente el, digamos, antes se hablaba del HIV y hoy hablamos, digamos, el HPV, que es el virus del papiloma que puede llegar a generar un cáncer de cuello uterino, es 100 veces más factible de transmisión de contagio que el mismo HIV, lo mismo que la hepatitis B, o sea, hay un sinfín de enfermedades, virus, parásitos, bacterias que se transmiten a través de los fluidos y que en un acto sexual, el primer acto sexual sin protección puede generarlo. Sí, sí, por supuesto. Y cómo está la situación hoy con el HPV, porque hay vacunas, ¿no? Sí, está disponible la vacuna, que forma parte del calendario a partir de los 11 años, antes eran obligatorios 3 dosis, la inicial al mes y a los 6 meses, la cual generaba un nivel de anticuerpos para una protección de 5 años, hoy ya con 2 dosis ya el nivel de anticuerpos suficiente como para prevenir la reinfección por el mismo virus. Igual lo importante es saber que la vacuna lo que hace es disminuir el riesgo de la infección, pero no la evita, o sea, es importante, digamos, siempre los controles ginecológicos para la detección del HPV a nivel cervical. Hay diferentes tipos de HPV, hay unos que afectan a nivel de la vulva, generando condilomas, que son verrugas, que en realidad son muy contagiosas, pero no produce patología vulvar más que las verrugas. En cambio, hay un HPV que es el 16 y el 18, que es el que afecta a nivel del cuello uterino, que ese sí, una vez que entra el cuello uterino, va produciendo lesiones en forma silente durante muchísimos años hasta llegar a un carcinoma. ¿Los varones también? Los varones también. ¿También pueden padecer el HPV? Sí, los varones justamente por esa transmisión se manifiestan a nivel del pene, el glande con lesiones verrugosas, que a veces no son visibles, y con alto poder de contagio, y bueno, el tratamiento también debe ser certero, porque también puede llegar a producir lesiones severas como un cáncer de pene. Preguntar, doctor, si tanto, bueno, en este caso vamos a hablar de su especialidad, que es ginecología, ¿a partir de qué edad ya, digamos, pueden empezar a concurrir las pacientes a hacerse el primer control? ¿Hay una edad determinada? Los controles ginecológicos se hacen a partir del inicio de relaciones sexuales. Tratamos hoy de que en atención primaria, en los dispensarios, se acerquen ya, digamos, que las madres concurran con sus hijas, digamos, previo a esa etapa de posible inicio de relación sexual. Anteriormente. Claro, que es cada vez más temprano, como para ya explicarle método anticonceptivo y poder dárselo, o sea, yo particularmente en el sandonato estamos colocando implantes en chicas de 12, 13 años, donde sabemos que ya son grupos de riesgo hoy en día como para enfermedad de transmisión sexual y para embarazos no deseados, en la cual la primera relación puede quedar tranquilamente embarazada. Sí, 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 sí. Lo que pasa, pregunto porque, así como en su momento hemos preguntado por el tema de la mamografía, digo, los tiempos fueron cambiando, son otros. Sí. Sí, entonces, bueno, también han cambiado por ahí las etapas o hay que arrancar de edades más tempranas, ¿no? Sí, sí, hoy está mucho más abierto, o sea, lo que es el acompañamiento de los familiares, no era tan tabú y tan cerrado como era... Sí, 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 es un tema que antes era difícil abordar estas cuestiones, sí. Por suerte, digamos, eso... Pero bueno, pese a eso sigue habiendo el mismo porcentaje de pacientes infectadas y los embarazos adolescentes que siguen existiendo. Entonces, eso nunca hay que bajar los brazos y cada vez más hay que inculcar y enseñar, digamos, cuáles son los pros y contras y cuáles... Un embarazo de un adolescente hoy en día es terrible. Hablando, preguntándose, como médico y como docente también, ¿es un tema, a ver, que ya debería, digamos, estar más seguido en las escuelas, por lo menos en las escuelas secundarias, el tema de la educación sexual? Sí, en realidad está, forma parte de la currícula. Pues tenemos, creo que tenemos la ESI, pero no sé si... Sí, hay una ley, no recuerdo ahora cuál, pero hay una ley en la cual inculcan, digamos, dentro de la currícula la educación sexual desde el jardín de infantes, abordando, digamos, el conocimiento del cuerpo, primaria y secundaria. A veces es una temática que también es difícil de abordar, por eso nos llaman los docentes en las escuelas, como para que nosotros en conjunto podamos hablarlo. Ahí está el tema, sí, tiene que concurrir por ahí un profesional con conocimiento, sí, a ver, una docente, digamos, con formación docente, puede explicar... Sí, sí, a veces es difícil de abordarlo, a veces es difícil de... Pero cuando los chicos empiezan con las preguntas, y tienen muchas preguntas... Claro, de ahí ya nos deja con la boca abierta hasta nosotros las preguntas. Cuando vamos a las escuelas, las preguntas que nos hacen. Y por eso mismo, bueno, digo, el hecho de abordarlo por un profesional, en este caso, ¿no? Porque hoy, bueno, hoy se conoce mucho de todo. Sí. Yo creo que hoy, ahora nos sobrepasa la información. Antes no teníamos información, y bueno, y por eso también surgían los inconvenientes. Ahora nos sobrepasa la información, y no todo es correcta. Sí. ¿Sí? Sí, eso sí. Porque hoy googleás en internet, pones lo que se te ocurre, y te salen un montón de definiciones, y es correcto, y no. Por eso está bueno ir al profesional, ¿no? Sí, sí, es importante porque la información es muy común que las pacientes googleen todo lo que... Y de ahí se puede generar, digamos, una confusión terrible en la cual después en la consulta se desarna, digamos. Exactamente. Bueno, la idea es, también el año próximo, poder seguir con estas charlas, si lo convocan, poder concurrir a diferentes lugares. Sí, sí. Para seguir, digamos, llevando prevención, información, ¿no? Sí, las charlas, por lo menos en el San Donato, las vamos a seguir haciendo. ¿Van a seguir? Sí, vamos a hacer, digamos, ahora vamos a dejar pasar el periodo de fiestas. Sí, sí, por supuesto. Y el periodo de vacaciones, pero ya a partir de marzo vamos a arrancar nuevamente con... La idea es hacer charlas, poder hacer charlas, digamos, semanales en meses alternos. O sea, un mes sí, un mes no, dando charlas de diferentes temas como para poder abordar. Y que sean charlas por ahí también obligatorias como para después poder ir a buscar el anticoncepción. Que forme parte, digamos, porque no es solamente tomar el anticonceptivo y después hay que saber cómo tomarlo. Hay un montón de, digamos, pros y contras. No todo anticonceptivo es ideal para cada una de las pacientes o las mujeres. O sea, hay pacientes que, digamos, le caen bien un tipo de anticonceptivo y hay pacientes que no. Entonces es importante también, digamos, que en la misma charla y en la misma consulta ginecológica uno pueda abordar en forma individual cuál es el anticonceptivo ideal para esa paciente, para esa mujer. Bien. Bueno, hay una buena noticia que se dio hace unos días atrás y tiene que ver con la adquisición y la puesta en funcionamiento de un nuevo mamógrafo en el hospital. Esto viene bien, ¿no? Digo, me refiero al hecho de ustedes como médicos mastólogos también cuando envían a una mujer a hacerse una mamografía que se pueda tener respuesta desde lo público también, ¿no? Sí, sí, porque es el único mamógrafo a nivel público que había, que estuvo roto. En su momento estuvo en el alce que estamos, hace años que está tratando la comisión directiva de poder, digamos, abordar a un nuevo mamógrafo. Que sea accesible, digital y con buenas imágenes, pero bueno, por ahora no es factible. Así que la llegada de este nuevo mamógrafo al hospital es bienvenido y es importante porque es la única opción que tienen aquellas pacientes en las cuales no tienen obra social y no tienen acceso a poder hacerse una mamografía. A nivel privado hay un montón, pero a nivel público contamos solamente con el mamógrafo del hospital que, bueno, bienvenido sea. Que hoy en día es importante que sepan que la mamografía es el estudio de diagnóstico gold standard ideal, digamos, para la prevención del cáncer de mama. Con que se haga una mamografía anual van a estar siempre cubiertas. Perfecto. Doctor, y en alce, ¿qué días se está atendiendo? En alce, los días lunes. Los lunes. Los días lunes, ya, bueno, enero va a estar cerrado, pero ya a partir de febrero abre sus puertas nuevamente. Y los días lunes, febrero, marzo por la mañana y a partir de abril ya por la tarde. Ya por la tarde. Y en el CAP San Donato, ¿qué día lo pueden encontrar? En el CAP San Donato son los días martes, miércoles, jueves y viernes. Bien. A la mañana, 8.30 de la mañana. 8.30 de la mañana, esos días. Si no, después, bueno, tienen ya los consultorios privados, ¿no? También, por supuesto. Bueno, agradecerle mucho, como siempre, por venir a charlar un poco de estas cuestiones que hacen, sí, justamente la prevención. Sí, que además, obviamente, del tratamiento, que afortunadamente ahora hay muchos. Sí, que creo que también es para destacarlo. Sí. Porque anteriormente, por ahí, cuando se daba una noticia, cuando el médico daba una noticia, siempre el paciente entra un poco en shock, pero hay tratamientos. Sí. Esto es fundamental. Hay tratamientos y hay tratamientos disponibles a nivel de, por lo menos, específicamente, por ejemplo, para la sífilis, que es un tratamiento intramuscular con la penicilina, está accesible a nivel del hospital y en los dispensarios. Pero ustedes trabajan mucho en la prevención, fundamentalmente, ¿no? Por eso el recibir al paciente antes, el diagnóstico precoz, la atención temprana o la detección temprana también es fundamental, ¿no? Es fundamental, sí. Y la base de eso es la educación y, bueno, los controles, los controles a tiempo. Muchas gracias por su tiempo, doctor, por haber venido. No, gracias por hoy, estoy a su disposición. Gracias.